¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo automovilístico y bueno, ¿alguien quiere comprar el nuevo Toyota GR Supersport? Bueno, lo que tendrán que hacer es pasar la exigente prueba que hace la automotriz japonesa y bueno, como sabemos Toyota será bastante minuzosa a la hora de escoger quién será la persona a la que le venderá su nueva y exclusiva máquina Hypercar con ADN de su automóvil de Le Mans, inclusive van a estudiar sus hábitos automotrices y bueno, vamos a hablar un poco de aquello Bueno, no cabe duda que se está viviendo una época de oro llena para los llamados automóviles Halo que a más de uno hace soñar a lo grande, aunque hay que saber que nunca van a llegar a tener un ejemplar Eso solamente para las personas más adineradas y bueno, si se habla claro está de los Hypercar de edición limitada y obviamente ADN procedente de las carreras que ya en la cual ya hay máquinas como el Aston Martin Valkyrie el Toyota GR Supersport o el Mercedes ENG Project One sin embargo, a este boom de máquinas de edición limitada se sumó otro problema que ha crecido a la par el de la especulación, bueno y es que ni siquiera los contratos por escrito evitaron que muchos de los afortunados clientes elegidos para poseer uno de estos vehículos acaben revendiendo su unidad a un precio mucho mayor por el que pagaron por él por ella, quiero decir bueno, para intentar combatir esto, la japonesa Toyota parece que tomará cartas en el asunto y para ello va a realizar un exhaustivo cuestionario a sus posibles clientes para decidir quién es digno de poseer esta máquina Hypercar de Le Mans para la ciudad bueno, dicho cuestionario publicado ya en la página web oficial de la compañía japonesa pregunta no solamente datos personales básicos como el nombre de la persona el lugar en donde vive y un contrato para ser avisado en caso de haber sido premiado con la oportunidad de desembolsar una cantidad importante de dinero por este Hypercar sino también muchos detalles más específicos como el número de automóviles deportivos que tiene ordenados según sean sus favoritos así como el número de kilómetros que hace con ellos cada año también se consulta sobre aquellos vehículos que más le interesa comprar en el futuro bueno, en un apartado específico llegan a preguntar incluso sobre si poseen o han llegado o llegaron a tener en algún momento otros vehículos especiales de la automotriz japonesa como el Toyota 2000 GT o el Lexus LFA así como un número de veces que frecuentan en los circuitos de carrera al año bueno, también existe un espacio para preguntar sobre aficiones del mundo del deporte motor mundial qué tipo de disciplinas siguen en este tipo de deportes cómo las siguen incluso si tienen una licencia para correr para rematar esta completa prueba con preguntas más concretas acerca de este nuevo vehículo llamado GR Supersport y por qué lo quieren adquirir bueno, hay que preguntarse en cualquier caso cómo Toyota se va a asegurar de todos esos propietarios candidatos no mientan a la hora de responder en el cuestionario no va a ser la primera vez más que más de un cliente acabe revendiendo su vehículo por muchas elecciones que haya pasado y muchos contratos que haya firmado como se ha visto en más de una ocasión aunque hay que reconocerle a la mismísima compañía japonesa ya que su cuestionario es lo suficientemente completo y específico en sus diversas preguntas como para ponerlo un poco más complicado a muchos especuladores que son indeseables y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!